Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Miguel y estamos atreviendo a Kingshin Impact y el día de hoy vamos a... me pasaron mis suscriptores o mis seguidores, me pasaron en los videos nuevos de Sim, para salir de Kandas, con lo cual vamos a hacer uno para que... vamos a ver el de Kandas rapidito, vamos a usar una minadita, vamos a ver que tan buena está y voy a dar mi opinión sobre eh... a reaccionar de hecho es un personaje que esperaba mucho, me llama la atención, si bien a mucha gente no le gusta, por su kit de habilidades, el que compite con Junjin, me parece un personaje bastante bien, es un guapo me encanta su estilo me recuerda mucho a los empartanos ah, haz tu peor que guapo lo que pasa una shield no es suficiente para proteger las cosas最 importantes No, se vio como Morena, ¿no? Que guapo. Que guapo está el video Bueno chicos, esta ha sido la reacción De el video al candas y vamos a ver el nuevo